Hey, ¿qué tal? A toda la banda de multianime.com.mx, sean bienvenidos y bienvenidos a nuestra sección ¿Qué animes ver en plataformas de streaming? En esta ocasión toca el turno animes para ver en Netflix número 004. Si eres nuevo en esta serie te recomendamos ver nuestra playlist con los videos de esta categoría para que no te pierdas ni una sola recomendación de los animes que puedes ver en Netflix y de las demás plataformas que estaremos publicando. En este video te compartiremos 5 animes o películas que se encuentran en esta plataforma para México y Latinoamérica. Recordándote que en algún momento la lista puede cambiar. Yo soy Alex y comenzamos. Empezamos en esta ocasión con De Yakuza a Amo de Casa. Este no es un anime como tal, sino que en Japón fue promocionado como un cómic animado por su estilo que se asemeja más precisamente a esto último, es decir, un manga con animación. Pero no te dejes llevar por este estilo, ya que te divertirás de lo grande con las ocurrencias del protagonista, además de que se encuentra en un perfecto español latino. Está basado en el manga escrito e ilustrado por Kousuke Ono en el 2018 y nos cuenta la historia de Tatsu, un sanguinario y temido Yakuza apodado el dragón inmortal. Se retiró del crimen para convertirse en un amo de casa y apoyar a su esposa Miku, quien trabaja en una oficina. La serie muestra su vida cotidiana con una variedad de escenarios cómicos en los que el trabajo doméstico de Tatsu como amo de casa, en el cual destaca de forma impresionante, se yuxtapone con su personalidad y apariencia intimidantes, además de sus frecuentes encuentros con antiguos asociados y rivales Yakuza. Pasamos con algo más serio y te recomendamos Megalobox. Es una serie de anime creada en el 2018 para conmemorar el 50 aniversario del manga Ashita no Joe, también de boxeo, y fue producido por el estudio TMS Entertainment y 3xCube, quienes también produjeron el segundo anime de Ashita no Joe en 1980. La serie fue emitida en Japón el 6 de abril al 29 de junio del 2018 y transmitida simultáneamente en Crunchyroll, luego se estrenó en Netflix con la exclusiva del doblaje latino. La historia nos dice que en una tierra desolada donde la pobreza guarda en cada esquina, una moto recorre los caminos a toda velocidad dejando tras de sí una nube de polvo. Sobre ella viaja nuestro protagonista, un hombre sin nombre, sin futuro y sin pasado. Lo único que tiene este hombre es su nombre en el ring, Junk Dog, y se gana la vida amañando combates de Megalobox con su compañero. G-Day está aburrido, resignado a ser un mero títere sobre la lona y la frustración eclipsa cualquier atisbo de esperanza de alcanzar los focos algún día. Además de todo, ya tenemos la segunda temporada que se acaba de estrenar en Netflix. En la tercera recomendación tenemos un excelente anime. Mucho antes de My Hero Academia y del boom de los superhéroes, tenemos Tiger and Bunny, una serie de anime japonesa del 2011 producida por el estudio Sunrise, bajo la dirección de Keiichi Sato. El guión está escrito por Masafumi Nishida, con diseño de personajes original por Masakazu Katsura. La serie empezó su emisión en Japón el 3 de abril de ese mismo año. Está situada en una ciudad futurista donde dos superhéroes, el veterano pasado de moda Wild Tiger y el héroe novato Barnaby Brooks Jr. tienen que trabajar juntos debido a las órdenes de sus jefes. La serie transcurre en una versión ficticia de Nueva York, llamada Sternerville City. Hace 45 años, personas con superpoderes llamadas Next empezaron a aparecer y algunos de ellos se convirtieron en superhéroes. Cada uno de los héroes más famosos de la ciudad trabaja para una empresa patrocinadora y sus uniformes también contienen publicidad de los patrocinadores reales de la serie. Sus actividades heroicas se emiten en un espectáculo de televisión popular llamado Hero TV, donde acumulan puntos cuando salvan a alguien o capturan a un criminal. Cada temporada en el anime, el más puntuado recibe el título de Rey de los Héroes. Lamentablemente, los dos héroes protagonistas tienen problemas trabajando juntos, ya que tienen opiniones conflictivas sobre cómo un héroe debería de actuar. Nos vamos con la cuarta recomendación, ya que es para la primera temporada de The Promised Neverland. Si no tienes Funimation ni Crunchyroll y quieres iniciar viendo la espectacular primera temporada de esta historia, la puedes encontrar en Netflix. La obra narra la historia de unos niños huérfanos, liderados por una joven de 11 años llamada Emma, que tratan de escapar del orfanato en el que vivían engañados. La serie es publicada en manga desde agosto, fue publicada más bien en manga desde agosto del 2016 por la editorial Shoei Shen, la revista semanal japonesa Shonen Jump. El anime fue producido por Cloverworks y transmitido por la cadena de televisión Fuji TV a partir de enero del 2019, contando con dos temporadas, siendo la segunda exclusiva de Funimation. Ambientada en un futuro distópico, en el año 2045, Emma es una niña huérfana de 11 años que vive en el orfanato Gracefield House, junto a otros 37 niños a los que considera sus hermanos y bajo la custodia de una mujer conocida como madre. Los niños de ese orfanato viven felices y disfrutan de los mejores cuidados hasta que cumplen 12 años, momento en el que tienen que marcharse de allí. Por norma general, visten uniformes blancos, tienen un número de reconocimiento tatuado en el cuello y hacen exámenes diarios en los que Emma siempre obtiene la máxima puntuación, junto a sus mejores amigos, Norman y Ray. En su tiempo libre, los niños pueden hacer lo que quieran salvo acercarse a dos sitios, la entrada que comunica con el exterior y la reja que delimita el bosque. La quinta y última recomendación es para el anime de los X-Men. Así es, un anime de estos superhéroes tan queridos. Resulta que para los años 2010 y 2011, la productora japonesa Madhouse, en coproducción con Marvel Entertainment, crearon diferentes proyectos para llevar a la pantalla chica a distintos personajes de Marvel Comics, llamado Marvel Anime. Este anime destaca por su excelente trabajo de animación que siempre Madhouse tiene y empieza con la pelea del equipo en contra de Jean Grey, convertida en Dark Phoenix. Tras los acontecimientos de esta pelea, los X-Men se separan por las implicaciones que tuvo en un dolido Cyclops y en un Logan que como siempre trata de ocultar lo que siente. No fue hasta que Javier los convoca nuevamente para investigar el secuestro de Hisako y Chiki, el cual ocurrió en nada más y nada menos que en Japón. Sin embargo, el secuestro es solamente la punta del iceberg de todo lo que está a punto de suceder y ahora es cuando tienen que estar más unidos como los X-Men. Y con esto llegamos al final de este video. Recuerda suscribirte, dejar tus comentarios o más recomendaciones en este video para que salgan en el video mensual de comentarios. Compartirlo, darle like o dislike si no te gustó, pero por favor no te vayas sin hacer nada. Además, recuerda que puedes darle una checada a nuestro podcast de anime en español en Spotify. Para encontrarnos, solo escribe Multianime en Spotify o en cualquier servicio de podcast y te aparecerán los episodios. Yo soy Alex y estamos en contacto. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. ¡Gracias!